Buenas tardes, bienvenidos a una plática de ciencia desde ciencias que organiza la unidad multidisciplinaria de docencia e investigación perteneciente a la facultad de ciencias aquí en el campus Juriquilla de la UNAM. En esta ocasión el tema es mirmecofilia y mutualismos, las hormigas y sus amigos que va a impartir la doctora Gabriela Castaño Meneses y me voy a permitir leer una breve semblanza de su trayectoria académica. Es profesor titular C de tiempo completo en la UNDI, aquí en el campus Juriquilla. Realizó sus estudios de licenciatura en la facultad de ciencias de la UNAM y obtuvo el grado de maestría en ciencias en biología animal y el doctorado en ciencias en biología en la misma institución. Realizó estudios postdoctorales en el Smithsonian Tropical Research Institute en Panamá, haciendo investigación sobre las comunidades de artrópodos del docel. Su línea de investigación es la ecología de comunidades de artrópodos en suelo y docel. Ha presentado ochenta trabajos en foros nacionales y cuarenta y cuarenta y uno en eventos internacionales, así como en partido treinta conferencias. Cuenta con treinta publicaciones de divulgación, ciento cuarenta y dos resúmenes en memorias de eventos nacionales e internacionales, ochenta y siete publicaciones en revistas con arbitraje indexadas con reconocimiento internacional y veinticuatro capítulos en libros nacionales e internacionales, y la edición de tres libros. Ha dirigido siete tesis de licenciatura, siete de maestría y cuatro de doctorado. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel dos. Ha impartido noventa y cuatro cursos a nivel licenciatura y posgrado en instituciones nacionales y extranjeras. Ha asesorado a distintos grupos de alumnos de nivel licenciatura y bachillerato y actualmente es la coordinadora de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación aquí en el campus Juriquilla de la UNAM por el bienio dos mil veintidós dos mil veinticuatro. Sin más, los dejo con la doctora Gabriela Castaño. Adelante, Gabriela. Muchas gracias y pues sean todos bienvenidos a esta charla que te puse este título pues precisamente porque esta semana fue 14 de febrero y entonces aprovechando esta fecha pues quise hablar un poquito, tomar como pretexto a las hormigas. La charla va a estar integrada por hablar un poquito sobre qué son las hormigas, cómo reconocemos a las hormigas y su importancia, hablar sobre qué son los mutualismos, qué es la mirmecofilia y bueno hablar cuáles son los amigos y algunos no tan amigos de las hormigas y algunas conclusiones. Bueno, las hormigas es uno de los grupos más diversos de insectos, ¿no? Hay una gran variedad de ellas, todo el mundo las hemos visto, algunos las habrán sufrido, pero tienen un papel muy importante en prácticamente todos los ecosistemas terrestres en donde se encuentran y pues también tienen una gran diversidad, hay una gran variedad no sólo de formas sino también de los hábitos alimenticios que pueden tener y esto las hace un grupo muy importante porque además aparte de su gran diversidad, de la biomasa que tienen, casi un tercio de toda la biomasa en algún, en cervas tropicales son hormigas y pues bueno también tienen interacciones, tienen relaciones con una gran cantidad de organismos. Entonces hay distintos grupos y estas imágenes sólo son para mostrar porque generalmente uno habla de las hormigas y piensa que sólo están las amarillitas, las rojitas y las negritas, pero cuando uno las ve a detalle que hay una gran diversidad de formas de sus estructuras y esto pues tiene que ver también con los hábitos que tienen, ¿no? Pueden ser muy diversos, ¿no? Algunas son muy especializadas para depredar o ser, consumir algún tipo de alimento y algunas, la mayoría, tienen hábitos omnívoros, ¿no? Pueden comer distintas cosas. ¿Cómo podemos reconocer una hormiga? Bueno, tienen, son insectos, ¿no? Esto, esto está aportado, pertenecen al orden y menóptera, pero tienen una antena angular, una antena codada, que esto generalmente si alguien ha visto hormigas en su cocina, habrá visto que mueve las antenitas, este, buscando alimento y tienen esta forma acodada. Tienen una cintura, un estrechamiento en los primeros segmentos del abdomen, que puede ser de uno o de dos segmentos, y esto nos da idea también de las distintas subfamilias a las que pertenecen. Algo muy importante es que presentan una glándula metapleural, el segmento del tórax, y es la secreción de esta glándula, generalmente tiene algunos contextos antisépticos, que es lo que les ha permitido, o se supone que les ha permitido estar en comunidad, estar en ambientes como el suelo, que pueden ser muy adversos, en el sentido de que hay algunos patógenos, y bueno, esto les permite mantenerse en estos ambientes sin contagiarse. Sin embargo, pues bueno, también pueden tener patógenos. Patógenos pertenecen, son artrópodos, ¿no? Pertenecen, como les comentaba, a la clase insecta, al orden y menóptera, en donde también están las abejas, las avispas, y bueno, obviamente las hormigas, y otros grupos como mutílidos, y grupos de avispas parasitoides, que también son muy importantes. Y todas las hormigas pertenecen a la misma familia, familia formícide, y hay varias subfamilias. Dentro de estas, con hábitos, se conocen cerca de 16.000, poco más de 16.000 especies a nivel mundial. Las estimaciones son que puede haber casi 30.000 especies en algunos, todavía hace algunos años, si revisan algunos trabajos de hace unos 10 años, se mencionaba que podían ser cerca de 20.000, pero bueno, con la tasa de descripción reciente, pues esto aumenta. En México tenemos cerca de mil especies, poco más de, cerca de mil especies, y como es un país megadiverso, pues se supone que podríamos tener alrededor de 3.000 especies. Entonces todavía nos falta mucho por conocer. Es muy común, ¿no? La descripción de nuevas especies, se han estado describiendo recientemente distintas especies en distintos ambientes también, y bueno, hay aproximadamente 526 géneros, más o menos 17 subfamilias, cuatro de ellas fósiles. Es un grupo muy antiguo, estaban desde el Cretácico. El primer fósil que se había considerado es esta especie, es Fecomirma freiri, que tenía una apariencia, pues quizás como un poco más de avispa, no tenía las antenas acodadas típicas de una hormiga, pero sí tenía mandíbulas cortas, el tórax está reducido y no presentan alas, un poco, ni se ven la cicatriz de que hubiera podido tener alas, entonces esto nos indica que si es una hormiga. Tiene solo una construcción peciolar, que es esta, en otros grupos pueden tener dos, y en el fósil no se ve muy claro si tenía glándula metapleural o no, pero parece ser que sí, entonces bueno. Recientemente, vamos a hacer unos 5 o 6 años, se describieron unos fósiles en donde las mandíbulas eran totalmente distintas, ¿no? De lo que se pensaba que eran el origen de las hormigas, con estas mandíbulas cortas, y se les llamó hormigas del infierno. La primera especie que se escribió es lingua mirmex bladi, y la especie estaba dedicada, o sea, como blad, por un drácula, porque se supone que empalaban, o por la forma de las mandíbulas, que en vez de hacer este movimiento horizontal, lo hacía vertical, entonces al parecer empalaba a sus presas. Entonces tienen mandíbulas tipo trampa, que estos todavía se presentan en hormigas actuales, pero todas son con movimiento horizontal. Y bueno, fue descrita de Birmania. Actualmente se han descrito más especies, se han encontrado más organismos de estos, y bueno, y también tienen como una especie de cuerno, en donde también se ha encontrado que tienen material. Entonces, bueno, el descubrimiento de este grupo revolucionó lo que se consideraba de la historia de la evolución. Un tercio de la biomasa tropical está compuesta por hormigas y termitas, son grupos muy importantes, entonces, si uno, si alguien tiene jardín, también seguramente habrá visto que muchas veces es muy difícil sacarlas, exterminarlas o quitarlas y hacer que se vayan a otro lado, y bueno, las plantas muchas veces le sirven de alimento, aunque esta no es el único tipo de hormigas, tienen muchos hábitos alimenticios muy, muy diversos. Se ha considerado que en ambientes tropicales puede haber cerca de 8 millones de hormigas, de individuos, por hectárea, y se supone que casi un 20% de la biomasa de todo el planeta son hormigas también. Y en muchos sistemas terrestres pueden constituir uno de los principales grupos depredadores, que esto es muy importante también por todas las relaciones que llevan, las posibles presas, el ciclo de nutrientes, pero no son sus únicos hábitos alimenticios. También pueden ser los principales granívoros, y esto es importante, porque pueden dispersar semillas, y en ambientes áridos y semiáridos, pues pueden ser uno de los principales grupos de distribución de semillas, y entonces muchas plantas, inclusive, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, pueden tener asociaciones con las plantas. ¿Por qué son importantes las hormigas? ¿Por qué hablar de hormigas y de todos los grupos que están asociados a ellas? Bueno, primero porque son, como les mencionaba, las principales granívoras, y entonces muchas especies pueden dispersar esto, también se alimentan de estas semillas, pero si bien aunque se pueden alimentar de las semillas, a veces las granívoras colectan semillas de distintos tamaños, aunque no se los vayan a comer, porque son muy previsoras, pero no son acaparadoras. Si después de un año, por ejemplo, ya no se comen esas semillas pequeñas, que normalmente no forman parte de su dieta, las sacan, pero al haber estado en los nidos de las hormigas, estuvieron casi en una cámara de cultivo, y esto hace que puedan germinar, entonces esto las hace muy importantes. Y aunque son muchas, se habla de granívoras, que son las que se alimentan de semillas, también pueden consumir cadáveres de otros insectos, y entonces ayudan en el reciclaje de la materia. También son muy importantes como depredadores, algunos son tan especializados, que pueden alimentarse solo de grupos como microtrópodos del suelo, como los colémbolos, y entonces hay una subfamilia, perdón, hay una tribu también, Dicetine, que se alimenta principalmente de estos grupos, que son importantes en la descomposición. Son herbívoras, son cortadoras de hojas, muchas de ellas, si bien se alimentan de la savia, en realidad utilizan este material de las hojas, o de frutos, que también utilizan algunos otros grupos, para hacer un sustrato, para cultivar un hongo. Entonces esto las hace muy importantes. Muchas son nectívoras o nectarívoras, que se alimentan de secreciones azucaradas, tanto de plantas como de animales. Y esto ha hecho, pues bueno, ahí ya empezamos a ver, que pueden tener relaciones muy estrechas, y bueno, son amigos de plantas como de algunos invertebrados. Y bueno, cultivan hongos. Y muchos de estos hongos solo crecen de manera, ya tienen una relación simbiótica con las hormigas, pero además, una vez que sacan este material, puede ser utilizado por otros organismos. Entonces, los nidos y las hormigas, en sí constituyen un ambiente, un hábitat, pero también los basureros, todo lo que sacan, los desechos que sacan de sus nidos, constituyen una fuente de recursos importante para muchos organismos. Y bueno, podemos tener una variedad de nidos, desde organismos en donde solo hay unos cuantos individuos, cinco o diez individuos, algunos que pueden estar en semillas pequeñitas, frutos secos, también pueden ahí hacer sus nidos, o nidos tan grandes como los que hacen las hormigas agueras, estas cultivadoras de hongos, que pueden medir varios metros, inclusive kilómetros, pueden extenderse en un área, en zonas tropicales, en sabanas, los podemos encontrar. Y bueno, también esto los hace que sean organismos muy asociados, que tengan asociaciones con una gran cantidad de organismos, pero no solo aquellas que hacen sus nidos, sino también, por ejemplo, las que no tienen nidos fijos, como son las hormigas legionarias, que solo tienen nidos estacionarios, también hay una gran cantidad de organismos asociados, de especies asociados a estas hormigas, conforme se van moviendo en zonas tropicales, principalmente se desarrollan, donde se encuentran, tanto en África como en América, hay una gran cantidad de organismos asociados a estas filas, o a estas marabuntas, como se les llama coloquialmente, a estos grupos de hormigas legionarias. Y entonces puede haber más de 300 especies se han encontrado, asociadas con estos grupos, entonces no solo en nidos fijos, sino también en nidos móviles. Bueno, después de hablar un poquito de la importancia de las hormigas, de lo que son las hormigas, pues vamos a hablar de qué son los mutualismos. Los mutualismos es un tipo de interacción entre organismos, una interacción biológica, en donde los interactuantes, generalmente hablamos de dos, pero en realidad pueden ser muchos, los que están involucrados, quienes están interactuando, ambos obtienen beneficios. Y estos mutualismos pueden ser obligados, entonces hablamos muchas veces de mutualismos que pueden ser simbióticos, pero no necesariamente todos los mutualismos obligados son simbióticos, que esto quiere decir que tienen que vivir forzosamente uno con otro, y los mutualismos, como es una relación ganar-ganar, ganar-ganar, perdón, es una de las interacciones también más importantes en las naturales, y la encontramos en distintos grupos, entonces pueden ser obligados, como el caso de los líquenes, facultativos, como la polinización, donde los polinizadores obtienen alimento, néctar generalmente, también polen, pero a cambio permiten la reproducción sexual de las plantas. Y puede ser las ganancias que obtienen los interactuantes, pueden ser alimento como tal, por una interacción trófica, como el caso de las micorrisas, puede ser que obtengan defensas, como en el caso de los corales y los peces payaso, o bien puede ser dispersión, como en el caso de muchas frutas, y vertebrados, y otros grupos de invertebrados, que pueden dispersar las semillas, entonces los frutos, de hecho es una adaptación para que se puedan dispersar las semillas, los organismos se comen la pulpa, el carpo, pero no se comen el embrión, que es la semilla, y la dispersan. Y esto, pues bueno, hace que cuando nosotros pensamos en los mutualismos, generalmente pensamos todo es maravilloso, todo es ganar-ganar, pero sabemos que a veces siempre puede dar más uno que otro, y entonces hay una, a veces una barrera muy pequeña entre una interacción y otra, en lo que puede ser un parasitismo, por ejemplo, o un comensalismo, que de hecho muchos mutualismos se piensa que originalmente pudieron originarse a partir ya sea de comensalismos o de parasitismos, y esto tiene que ver, como muchas cosas en la vida, con los costos-beneficios, ¿no? Las especies que están interactuando, si es mucho más benéfico establecer una relación en donde dan también ellas un beneficio a las otras especies, pues bueno, entonces se va a dar un mutualismo, y si esto además no es costoso, pues bueno, se va a establecer. Cuando una especie obtiene más beneficio, ¿no?, que otra, y los costos son menores, pues bueno, podemos tener parasitismos, y en el comensalismo una especie es beneficiada y la otra, pues no, no tiene ninguna, no hay ninguna repercusión ni positiva ni negativa, ¿no?, y esto, pues bueno, implica que muchas veces algunos de los modelos de mutualismo, pues se habían centrado principalmente en costos-beneficios, pero actualmente muchos modelos, pues tienen que ver más con cuáles son los costos, ¿no?, para una de las especies, y si esto repercute en mantener mejores beneficios en mantener precisamente esos, esos, este, esa interacción, ¿no?, y entonces básicamente si el efecto que tiene una especie sobre la otra provoca, le hace que sea que sea menos costoso y que obtenga un mayor beneficio, pues entonces puede haber una mayor fidelidad y entonces establecerse un mutualismo, ¿no?, en donde si esta interacción hace que la adecuación, es decir, el desempeño que tiene una especie en el sistema sea más, le ayude a ser mucho mejor, pues entonces se va a establecer un mutualismo, ¿no? Entonces la mayoría de los modelos, pues como les mencionaba, se centran en lo que son las obligaciones, o sea, ¿a qué me comprometo? y qué tanto beneficio obtengo, ¿sí? Y entonces podemos tener mutualismos facultativos y actualmente se están desarrollando algunos modelos que tienen que ver más con cuáles son las obligaciones, cuáles son los costos de mantener esas obligaciones y cuáles son los beneficios que obtengo, ¿no? Y entonces, bueno, esto se los menciono porque de manera general, pues a veces si uno obtiene, si los dos obtienen beneficio, pero alguno de ellos quisiera tener o tiene más beneficio, pues depende de cuál es el costo y a qué se están comprometiendo, porque sí también la naturaleza es muy sabia y cuando alguien se quiere pasar de vivo en este tipo de interacciones, pues lo castiga de alguna manera y entonces empieza a obtener menos beneficios o le es más costoso mantener la interacción y en un momento dado se puede romper, obviamente en mutualismos facultativos, cuando ya hay mutualismos simbióticos obligados, pues ya es muy difícil que se rompa esta... ¿Y por qué hablar de mutualismo y hormigas? Pues bueno, porque esta obviamente es una interacción que se ha observado en muchos grupos como les mencioné, les puse algunos ejemplos, los víquenes, los nicolizas, pero de hecho el ejemplo clásico de mutualismo en zonas tropicales, pues es precisamente el de las hormigas con especies de acacias, ¿no? En donde en las espinas, en estas estructuras que tienen unas especies de acacias, las hormigas pueden vivir, son muy agresivas y entonces evitan que otros herbívoros puedan atacarlas y a cambio la planta le da tanto un lugar, un refugio, un hogar, como pueden tener estos cuerpos beltianos que son estructuras que dan nutrientes y alimento a las hormigas, ¿no? Entonces, no se alimentan solo de ello, pero complementan su dieta con ello. Y entonces vamos a hablar a qué es la mirmecofilia, ¿no? Esta palabra, mirmecofilia, voy a hablar algunos otros términos que están a veces relacionados, vienen de las raíces griegas, mirmex, que quiere decir hormiga, y filos que se refiere a la hormiga. Y entonces, bueno, la gente que estudiamos o que les gustan las hormigas, pues podríamos decir que somos mirmecófilos, pero no, o sea, porque tenemos afinidad por ellas, pero no. Este término se refiere para aquellos organismos o plantas, bueno, animales que viven dentro de los nidos de las hormigas o también plantas que han establecido relaciones muy estrechas y los nidos de hormigas, por ejemplo, se establecen dentro de ellas, como los jardines de hormigas. Y bueno, ¿por qué es esta mirmecofilia? Pues bueno, porque los nidos de hormigas, como les había mencionado, son ambientes muy particulares, pueden ser muy grandes, muy desarrollados, pero algo que tienen en común es que las hormigas al vivir en ellos han diseñado sistemas de ventilación, por ejemplo, que permiten mantener temperatura y la humedad estable dentro de sus nidos. Entonces, muchas veces las condiciones dentro de los nidos de las hormigas, dentro de los hormigueros, son más estables y más adecuadas, tienen características que favorecen para que muchos organismos puedan vivir en ellos, pero pues obviamente las hormigas hacen sus casas para ellas, ¿no? Tienen algunos inquilinos, pero estos pues tienen que estar adaptados para que las hormigas no los ataquen y no los saquen, ¿no? Y entonces por eso hablamos de mirmecófilos. Y bueno, estos, los hormigueros tienen algunos canales que permiten, por ejemplo, mantener la temperatura estable en 25 grados centígrados, por ejemplo, en zonas tropicales y también permiten, tienen sistemas de drenaje para evitar que se inunden, ¿no? Entonces, todo el mundo quizás se habrá preguntado alguna vez por qué no se inundan si hay tantos hormigueros y si en zonas tropicales es donde hay más, por qué no se inundan sus nidos y se mueren, ¿no? Pues bueno, porque precisamente tienen estos sistemas de drenaje, trampas en donde se acumula el agua y permiten que drene para evitar precisamente que cada vez que llueve, que son zonas tropicales, muy común, se inunden. Entonces, por eso a veces también cuando uno dice voy a inundar un nido de hormigas para que no, para que ya se vayan, pues simplemente se mueven un poquito más, pero no pasa nada, pues porque tienen estos sistemas. Y además, pues bueno, son, no solo es que mantenga la temperatura, la humedad, sino que también el flujo de gases se mantiene estable, ¿no? En estos sistemas y de hecho, pues bueno, por ejemplo, permite la reducción del dióxido de carbono y del oxígeno y esto también ha llegado, ha sido evidencia, ¿no? Ha sido una característica que ha permitido plantear que, por ejemplo, algunas hormigas en sus nidos mantienen ciertas partículas de olivinos y otros elementos que permiten que se que se disipe el dióxido de carbono y entonces, bueno, han llegado a plantearse que podrían tener estos sistemas, copiarse para reducir precisamente el cambio climático debido a gases de invernadero como el dióxido de carbono. ¿Sí? Y, pues bueno, hay organismos que se han desarrollado, ¿no? La mermicofilia, hay algunos que son tan especializados como algunos grupos de escarabajos que tienen modificaciones para poder vivir con las hormigas, pero además de ello, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí la historia evolutiva de este grupo en particular de la familia de Celafide de escarabajos pues tiene, está muy relacionado con la presencia de las hormigas, ¿no? Se han diversificado en estos, en ellos desde el principio. Y, pues bueno, también les comentaba una gran diversidad de organismos que puede vivir no solo en los nidos, sino también en los nidos, en los biboac de las hormigas legionarias, ¿no? Que no hacen un nido fijo, sin embargo, pues también las condiciones de alimento, hay muchas aves, por ejemplo, que siguen a las marabuntas para atrapar insectos porque realmente sí es impresionante oír cómo caminan las líneas estos de las marabuntas. Cuando pasa, la selva se queda prácticamente en silencio y entonces se oyen ahora sí que los pasos de las hormigas entre la hojarasca porque todo el mundo empieza a correr. Pero como atrapan algunos organismos, no todos los atrapan, pues también algunas aves aprovechan para cazar, ¿sí? Entonces hay una gran diversidad de organismos. Y se ha encontrado también que estos mismos organismos, no sé por qué no lo mostró, pero en plantas mirmecófilas puede haber una gran diversidad y se ha encontrado que pueden ser puntos de diversidad, ¿no? O sea, hay especies que solo los encontramos asociados en los nidos de las hormigas arborícolas y entonces, bueno, esto los hace que sean importantes. Y entonces tenemos una gran diversidad de mirmecófilas, ¿no? Incluyendo, como les decía, distintos grupos de invertebrados, otros insectos, pero también arañas, crustáceos, pueden estar asociados a los nidos de hormigas, pero plantas también y vertebrados, ¿sí? Como son algunas lagartijas, ¿no? Que viven en los nidos de las hormigas asociados a ciertos grupos de hormigas, por ejemplo, estas del género domacus, que tienen también las mandíbulas tipo trampa, pero que no son como las que son con este movimiento horizontal. Y o también hay algunas serpientes y cecilias que viven asociados exclusivamente en los nidos de algunas grupos, ¿no? Y entonces a todos estos grupos son a lo que les llamamos mirmecófilas, ¿no? ¿Por qué las hormigas no las atacan? Pues bueno, porque tienen adaptaciones, por ejemplo, de revestirse con el aroma de la colonia para que sean reconocidos como integrantes de la misma, ¿no? ¿Cuáles son los amigos que tienen las hormigas? Pues bueno, con toda esta gran diversidad de interacciones que pueden tener con la gran cantidad de especies con las que pueden mantener relaciones, pues bueno, tenemos desde aquellas que hay plantas en donde hay una relación de mutualismo, en donde las plantas tienen inclusive en las semillas una estructura que se llama heliosoma, en donde las hormigas que es principalmente de lípidos y carbohidratos y esto es atractivo para las hormigas, entonces las hormigas van por estas semillas, ¿no? Se comen las semillas, nada más quitan el heliosoma pero las dispersan y entonces como pueden tener rangos muy amplios para dispersar las semillas que pueden ir desde algunos metros, 15, 20 metros hasta casi un kilómetro que se ha observado que algunas hormigas pueden dispersar las semillas, pues bueno, es muy importante para que las plantas puedan dispersar sus semillas y que estas sean colocadas en un sitio donde haya menos competencia, por ejemplo, que si están todas cerca de la progenia, ¿no? Entonces a estas plantas que tienen estas estructuras pues se les llaman también mirmecófiles, ¿no? y a este fenómeno de la dispersión de semillas por hormigas se le llama mirmecócorio, ¿no? Tienen igualmente de las raíces griegas mirmex, que es hormiga, y coros, que es y entonces semilla, entonces se refiere a la semilla, entonces son semillas dispersadas por hormigas, ¿no? Y entonces casi el 4.5% de todas las especies de plantas son dispersadas, presentan sus semillas por hormigas, ¿no? Y entonces tienen estructuras particulares que son atractivas para las hormigas y entonces pues bueno, tiene una relación muy muy estrecha, ¿sí? Casi 334 géneros y 77 familias de las angiospermas son dispersadas por hormigas. Y algunas cactáceas, ¿no? Incluyendo por ejemplo esta que es una de las cactáceas más pequeñas que existe, Blosfelgia lilliputana, ¿no? Que es el nombre de lilliputana precisamente que le habla de lilliput, entonces bueno, ahí hay un centavo de dólar para que tengan una idea del tamaño de la planta, entonces si la planta es de ese tamaño, imagínense el tamaño de las semillas, ¿no? Y entonces bueno, esta es una hormiga de género afenogáster que precisamente tienen este heliosoma, esta estructura de la que se alimentan las hormigas para que las pueda atraer y bueno, con eso dispersan las semillas. Entonces bueno, el hecho de que las plantas se relacionen de manera tan estrecha y pongan la, digamos, la supervivencia de su especie, su reproducción en el sentido de las semillas, ¿no? Para poder colonizar nuevos ambientes. En las hormigas, pues quiere decir y teniendo un porcentaje tan alto de ello, que son bastante eficientes y que vale la pena, por ejemplo, tener este costo de tener semillas con una estructura particular que sea, sirva de alimento para las hormigas a cambio de que sean dispersadas por ellas, ¿no? O sea, estos costos-beneficios son mayores y pueden tener una relación tan estrecha con las hormigas. Hay una gran cantidad de organismos mirmecófilos, ¿no? Que viven asociados a los nidos y algunos, por ejemplo, de insectos sociales en general, esto es, por ejemplo, un tizanuro que viven en nidos tanto de termitas como también de hormigas y encontramos también una gran variedad. Pueden ser algunos que sean especie específico, es decir, algunas especies solo los encontramos en nidos de hormigas arrieras, ¿no? Y hay otros que los podemos encontrar en prácticamente todos nidos de distintos tipos de hormigas o inclusive de insectos sociales como pueden ser termitas también, ¿no? Encontramos toda esta gama, ¿no? Desde los que son muy generalistas hasta aquellos que son muy, muy especialistas. El hecho de vivir en el nido pues tiene muchas ventajas, ¿no? Como todo esto que habíamos hablado que es un ambiente bastante estable, ¿no? Además hay alimentos siempre porque las hormigas pues están llevando y limpian las galerías, siempre hay materia orgánica y estos organismos en este caso de los tizanuros que son descomponedores pues bueno tienen materia orgánica disponible para poder alimentarse, ¿no? Entonces obtienen casa, comida y lo único que tienen que hacer pues bueno es tener algunas adaptaciones precisamente para engañar a las hormigas y que no lo reconozcan como enemigos, ¿sí? Otros mutualismos son las granjas de hormigas, ¿no? Este asociaciones que pueden tener las hormigas con insectos emíteros que son herbívoros, ¿no? Este se alimentan de la savia de las plantas y ellas las transportan por ejemplo para que se alimenten y a cambio la excreción azucarada que son productos de desecho de los este emíteros las hormigas lo consumen, ¿no? Una fuente de carbohidratos y en algunos casos se ha llegado a plantear que los nectarios extraflorales por ejemplo en algunas plantas podría ser una manera para tratar de romper este mutualismo pero precisamente con estos costos beneficios realmente la calidad digamos muchas veces de la secreción de los nectarios extraflorales no es tan alta como la de la ambrosía que es como se llama a esta excreción por parte de los emíteros y pues bueno pueden establecer relaciones muy muy estrechas e inclusive se les llama que son granjas de hormigas porque los llevan a pastar ¿no? los llevan a las plantas luego lo retiran y también cuando hay una baja en la en el consumo de proteínas de la colonia de hormigas se pueden comer algunos de estos organismos ¿no? entonces si se fijan bueno si es un mutualismo el hecho que se los coman pues ahí ya se rompe el mutualismo pero tiene que ver con esto de que tanto me conviene o no mantenerlo para el caso de los emíteros pues pueden sacrificar una parte de la población este cuando son cuidados ¿no? y otros organismos como les decía muchas aves que están relacionadas por ejemplo con el la las hormigas legionarias ¿no? y que pueden servir como alimento o bien lo que se ha visto esto es que también este la fragmentación del hábitat puede afectar de igual manera tanto a aves como a los invertebrados y esto hace que las interacciones por ejemplo en donde antes se guían a las hormigas por cazar las presas que van apareciendo alrededor de ellas pues bueno que empiecen a consumir por ejemplo más hormigas de las que deberían y algunas otras relaciones que podemos tener también con vertebrados muchas es que las aves por ejemplo tienen un comportamiento hay algunas aves en donde utilizan a las hormigas se ponen hormigas para que expelan el ácido fórmico y otras substancias que tiene el veneno de las hormigas lo ponen en sus alas y con este rocío que reciben de estas substancias evitan que tengan parásitos entonces soportan a las hormigas se recubren con ellas y esta característica pues bueno es muy importante también en la interacción de las hormigas con pero ¿qué sucede? bueno también dentro de los organismos mirmecófilos es decir aquellos que viven en los nidos de las hormigas pues no todos son amigos o sea hay algunos como en el caso de algunos escarabajos que son viven en los nidos de las hormigas pero están ahí y se pueden alimentar de las mismas hormigas o bien engañan a las hormigas de tal manera que se recubren inclusive a lo mejor si uno lo ve dice pues no se parece tanto a una hormiga pero una hormiga mucha de la comunicación es química y entonces este organismo se reviste con el olor de las colonias del hormiguero en donde se encuentra y hace que las hormigas lo alimenten y entonces pues bueno es una especie de parasitismo porque pues el alimento que podría servir para los otros miembros de la colonia las otras hormigas pues está siendo dirigido para los escarabajos y entonces algunos pues bueno se vean que pueden ser estos parásitos y pueden tener estructuras tan importantes que digamos los hipnotizan por decirlo así para que no lo reconozcan para que me vean como una hormiga y entonces las hormigas lo reconocen aunque es este organismo que bueno no parece una hormiga pero lo alimentan y lo procuran como si fuera un miembro más de la colonia y inclusive a veces se pueden sujetar tienen modificaciones en las antenas o en las patas para poder subirse a las hormigas y que sean transportados a otros nidos y otros organismos que también son mirmecófilos pero es decir que tienen esta pueden vivir dentro de los nidos de las hormigas y pueden ser mirmecófilos y mirmecomornos esto quiere decir que vienen los nidos de las hormigas pero también pueden parecerse algunas hormigas entonces aquí está una araña que si uno la ve pues parece a una hormiga tiene la forma muy similar a una hormiga pero se está alimentando de ella y este es su modelo el género de cofila que son hormigas que hacen sus nidos en los árboles y entonces bueno esta araña se ha especializado también en alimentarse de este grupo y tenemos también algunos grupos que estos pues no sé algunos pueden ser muy amigos otros no tan amigos y otros no se sabe que es esta parte de algunos mirmecófilos que si viven dentro de los nidos pero algunos pueden ser mirmecomorfos que no necesariamente vivan con los nidos y que no se sabe muy bien por qué imitan la forma de las hormigas entonces aquí tenemos una araña que parece al género paquicóndila una cigarrita que parece a algunas especies de sacriptoceros y una chinche que puede ser una chinche depredadora y que asemeja al género camponotus y una avispa parasitoide que también puede perdón esta es una mosca parasitoide que también puede asemejar algunas hormigas en algunos grupos se supone que a lo mejor puede ser para evitar depredadores como en este caso o bien para confundirse dentro de ellos o evitar también engañar quizás algunos amigos de las hormigas y pasar desapercibidos y atacarlos dentro entonces podemos tener algunos mirmicomorfos mirmicófilos con estructuras y con una forma tan parecida como estos grupos de escarabajos que si uno lo ve pues recuerda mucho a una hormiga y entonces aquí están los géneros a los que imitan novamirmex negamirmex creo que pueden ser los que lo están y bueno como algunas conclusiones digamos de esta revisión para que vean la gran diversidad que hay de hormigas pero también de la gran diversidad de interacciones que tienen con otros grupos pues bueno es que la colaboración en el caso de las hormigas es algo muy muy importante como insectos sociales son muy exitosas y esto les ha permitido colonizar distintos ambientes no solo el suelo sino también encontramos sus nidos en el docel inclusive por ahí hay algunas que pueden estar en ambientes arenas en la costa y algunas pueden hasta bucear entonces esto el hecho de ser un grupo social tener una estructura social la colaboración que hay entre ellas pues los ha hecho muy muy exitosos pero no solo es que sean unidas como sociedad que sean un grupo unido sino que también establecen interacciones con una gran diversidad de organismos con no solo invertebrados no solo otros artrópodos sino también con vertebrados incluyendo el mismo ser humano porque muchas hormigas pues son antropofílicas se han adaptado a vivir en las construcciones en las casas o en las estructuras que ha hecho el mismo ser humano y a una digamos una enseñanza que podríamos tomar de las hormigas es que hay que tener cerca a los amigos o sea hay que tener interacciones hay que llevarnos bien con todos y tener muy cerca a tus amigos como pueden ser estos áfidos pero algo más importante es que también a tus enemigos hay que tenerlo mucho más cerca como estos escarabajos que son parásitos que se alimentan por ejemplo de las larvas de las hormigas pero bueno si los tienes ahí puedes controlar también las poblaciones entonces estos son los créditos de las imágenes unas son propias otras son y pues quiero aprovechar también esta oportunidad para invitarlos a la próxima plática que será el 16 de marzo con el doctor José Antonio Maya Cornejo sobre celdas de combustible en el contexto de la lucha contra el cambio para que sigan las pláticas de ciencias y no se las pierdan y pues no me queda más que agradecerles suerte muchas gracias por la plática siempre muy interesante el tema de las hormigas que tratas de diferentes ángulos y aprovechamos para los que nos estén siguiendo que está la plataforma Slido para que puedan ingresar sus preguntas ahí en la plataforma y con mucho gusto les daremos lectura igual a través de Facebook como prefieran y con gusto le daremos lectura a las a las pláticas a las a las preguntas yo quería aprovechar Gabriela para preguntarte cuando hay un desastre natural digamos un incendio en el hábitat o en la zona donde habitan un grupo de hormigas ¿qué sucede en ese sentido? ¿se esconden en la tierra? ¿se queman o se van a otro lugar después del incendio? ¿qué pasa? Pues tienen varias estrategias o sea las que se pierden normalmente pues sí las muchas de las que son arborícolas probablemente sí se pierdan los nidos pero muchas tienen esta capacidad de quizás migrarnos así son muy previsoras en ese sentido y pueden sí esconderse de hecho es muy hay un caso muy reciente digamos bueno fue en los años 90 cuando hizo erupción en monte Santa Elena en Estados Unidos prácticamente pues todo había sido cubierto por la tefra por la lava y después de unos meses empezaron a ver que salían algunas plantas y resulta que bueno fue muy interesante este estudio este experimento que pudieron seguir porque se había cubierto todo y después empezaron a ver lo que querían ver era cómo era el proceso de sucesión y de colonización y empezaron a ver que había plantas que fue bueno líquenes y después algunas plantas y resulta que precisamente esas plantas pudieron empezaron a salir porque en los nidos de las hormigas se habían acumulado estas semillas y entonces ellas las sacaron si pudieron hacer esto pudieron sobrevivir muchas de ellas y además salvaron semillas que pudieron después germinar entonces si cuando hay un incendio si se pierden algunos pero si tienen la capacidad por ejemplo de tener cámaras que puedan estar de alguna manera se pueden mover muy rápidamente para hacer más profundas las cámaras y salvar a la reina si se salva la reina la colonia puede sobrevivir aunque todas las obreras se mueran porque vuelve a poner huevos y entonces estos van a salir y va a mantenerse en la colonia otro caso muy interesante también es que bueno pueden hacer también digamos se ha propuesto se ha encontrado que pueden ser sensibles para detectar movimientos en la tierra entonces cuando hay un terremoto salen pero son capaces de detectar parece ser lo que se ha observado es que detectan precisamente cambios en las concentraciones de dióxido de carbono entonces cuando suben esos niveles salen las hormigas si va a temblar para que no se les caigan los nidos y no se destruyen pero como todos si el temblor va a ser es muy chiquito no se mueven porque suponen que bueno no es que supongan pero más bien el costo de salirse es mayor que lo que pueden detectar inclusive como la magnitud entonces si es leve el temblor no se mueven si ya pasa de dos o tres hasta cinco grados me parece en la escala de Richter entonces si ya sale el nido pero sale a veces hasta diez quince minutos antes de que sea el temblor entonces eso se ha propuesto que pueden ser hay todavía toda una controversia de que si realmente pueden o no predecir pero bueno se están haciendo estudios para tratar de tener sensores tan sensibles como las hormigas gracias Gabriel hay varios comentarios y preguntas permíteme darle lectura a la primera gracias por la charla ¿cuál es la evidencia más antigua del mutualismo en hormigas o insectos? pues de hecho uno de los más antiguos es precisamente con estos escarabajos ¿no? como mutualismo ¿no? este en hormigas que son estos del organismo de la familia celáfide que pues se supone que pues son del cenozoico ¿no? ya se habían establecido empezaron a tener esta relación muy bien otra pregunta dice excelente charla felicitaciones está debidamente están debidamente valoradas las hormigas en la sociedad pues yo creo que no bueno es yo creo que es este es ambivalente ¿no? porque si si digamos desde el punto de vista de este tenemos esto de que cuando alguien es muy laborioso ¿no? que trabaja mucho pues le dice que pareces hormiguita ¿no? entonces eso es una una característica positiva digamos pero también es cierto que cuando alguien vea hormigas este inmediatamente dice pues no las quiero en mi casa ¿no? entonces hay que sacarlas y van a destruir los jardines y eso entonces creo que no están no están tan valoradas sobre todo pensando en la importancia que tienen ¿no? todos los servicios ecosistémicos que pueden brindar entonces creo que faltan y parte de esto es este un poco porque a veces hay desconocimiento otra pregunta dice ¿hay evidencia de mutualismos de hormigas con organismos de diferentes reino o filo? sí 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 hay este o sea no sólo con otros artrópodos sino con otros invertebrados ¿no? este algunos como les comentaba algunos este moluscos también con algunos lombrices pero también con vertebrados ¿no? este mencionamos aves y mencionamos también este lagartijas y este y serpientes ¿no? y bueno y el ser humano ¿no? nosotros no los comemos entonces hay gente que cultiva los bueno más que cultivarlo digamos cuida los nidos de por ejemplo los escamoles claro otra pregunta dice además del mutualismo ¿qué otras interacciones se establecen con las hormigas? pues bueno tienen todo o sea las hormigas se establecen todas las interacciones que hay ¿no? o sea hay depredación como les mencioné hay competencia también hay competencia entre otras hormigas y por ejemplo nosotros competimos con las hormigas por el espacio cuando no queremos que estén en nuestro jardín ¿no? entonces pues hay competencia y pues también podríamos pensar que hay comensalismo porque si hay hormigas que no se meten a la casa pues las dejamos ¿no? pero también con otros grupos sucede esto ¿no? que no no hay no hay mayor problema es decir uno tiene un beneficio pero el otro no es afectado ¿sí? entonces y todos los tipos de depredación las hormigas también tienen muchos parásitos entonces pues también con hongos hay parásitos de entomopatógenos hay nematodos entomopatógenos bacterias ¿no? o sea también tienen que solventar estos problemas de salud digamos otra pregunta dice ¿tienen bastante interacción o bastantes interacciones con otros organismos pero con el alimento del hombre pero con el alimento del hombre porque les gustan las gorditas de chicharrón a las hormigas bueno sí pues sí sí porque eso no me entonces comen de todo ¿no? lo que tal de los perros bueno también pero bueno es que realmente se han adaptado tienen mucha flexibilidad y si se pueden comer las gorditas de chicharrón el pan los tamales ¿no? otra pregunta ¿es correcto decir nido nido de hormigas o existe algún otro término para referirse a lo mismo? pues hormiguero ¿no? o sea podemos hablar de hormigueros ¿no? que sería el término general pero también si hablamos nido de hormigas pues no no está mal ¿no? pero bueno generalmente hablamos de hormiguero para los nidos de las hormigas o termiteros ¿no? si son termitas ¿sí? muy bien lamentablemente no viene el nombre de las personas que están preguntando pero dice buenas tardes doctora excelente presentación ¿existe mutualismo entre especies diferentes de hormigas y si los hay ¿estas especies habitan en México? sí sí hay algunos que son este hay parásitos ¿no? o sea hay parásitos de 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 otras hormigas entonces tiene este parasitismo que también es un mutualismo ¿no? o sea están viven juntos si a eso nos referimos ¿no? bueno hay una simbiosis este pero también más bien no sería un mutualismo sino más bien sería este una una simbiosis en donde pueden ser parásitos pero también este por ejemplo hay algunos mutualismos en donde en estas que les mencionaba de los de las acacias del género pseudomirmex con ellas pueden vivir otras hormigas asociadas ¿no? y entonces aprovechan también que la planta les da abrigo a las pseudomirmex para ellas establecerse ahí y pues bueno mantienen esto y ellas de alguna manera se alimentan de los detritos que quedan también ahí entonces esto hace que también tengan un beneficio entonces si las podemos encontrar también acá otra pregunta muy interesante de la plática ¿alteraría mucho la composición ecológica el que disminuyan las poblaciones de hormigas herbívoras y sus hongos asociados? pues sí porque pues bueno sirven además de todo pues sirven de alimento para otros organismos ¿no? entonces este de hecho también se supone que esta herbivoría que tienen sirve como un efecto de poda es decir si a veces se acaban el arbolito pero no lo matan ¿no? y entonces eso hace que vuelva a producir más y esto también ayuda a la planta para que inclusive no tenga tantos patógenos ¿no? porque algunos herbívoros como los áfidos o algunos semíteros que se alimentan de la savia no solo que se alimenten de la savia sino que pueden transmitir algún virus u otras enfermedades ¿no? entonces sí si desaparecen sí podemos tener problemas fuertes y además sobre todo por el movimiento que hacen de suelo ¿no? la fertilidad del suelo también eso puede puede afectar ¿no? de manera muy importante Un comentario gracias por la plática ¿se ha alterado de forma drástica la diversidad y la población de hormigas por la acción del hombre? es una pregunta Pues sí sí o sea tenemos que decir que sí hay varias especies de hormigas que están en la lista roja ¿no? de especies en peligro de extinción principalmente por alteración de hábitat ¿no? las que más se han visto afectadas pues muchas son las que son arborícolas pero también depredadores pueden estar siendo afectadas de manera muy importante ¿no? y por ejemplo nosotros si hemos visto ahí en el campus estos últimos años la antes hace todavía como tres años recolectamos bastantes hormigas chikatanas en la temporada y estos últimos años ya no hemos encontrado tantas ¿no? o sea sí están ahí los nidos pero ya no están produciendo tanto ¿no? y a pesar de la pandemia ¿no? no aparecieron también sí aunque hubo pandemia que no había tanto no hubo un número muy grande ¿no? entonces quiere decir que sí los hemos estado afectando es muy probable porque ahora hayan idos más jóvenes entonces para que puedan salir muchos de los reproductores pues se tardan más aunque veamos que hay muchos y no han salido tantos ¿no? entonces es probable que sea eso Otra pregunta en el caso de emíptera como alimento ¿no es dicho alto una invasión a futuro una inversión perdón a futuro pues sin hormigas se terminaría la dependencia y el linaje de ambos organismos? pues sí o sea también es cierto esto ¿no? y eso tiene que ver con la droga y por eso es que esto es muy dinámico cuando hablamos de interacciones pues no no quiere decir que sean así por siempre ¿no? este pueden cambiar pueden puede haber algunos cambios si de repente los las figas y de hecho a veces sí se rompe ¿no? este si la ambrosía ya no es suficiente o si les es más representa un gasto energético mayor estar transportando y cuidando a los emípteros pues simplemente ya los dejan y se los comen ¿no? que eso es lo que sucede cuando hay una baja en 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 de proteínas se los empiezan a comer y lo rompen los emípteros pues bueno dependen mucho de ellas pero este si en un momento dado o sea no es tan estricto no 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 es tan específico porque podrían de todos modos ellos moverse ¿no? sin embargo hay algunos que son por ejemplo tienen esta algunos pueden tener un recubrimiento para este evitar por ejemplo los depredadores ¿no? y un estudio muy bonito que estaba realizando colega la doctora Alicia Callejas en el estado de Hidalgo era precisamente ver estas interacciones ¿no? entre las hormigas una escama y tenía dos tipos de escamas escamas armadas o sea escamas que tenían una cubierta dura y escamas que no tenían la cubierta dura las que no tenían la cubierta dura eran protegidas por hormigas y las otras no pero la presencia de las hormigas ahuyentaba por ejemplo a los parasitoides que son aquellos que ponen sus huevos que parasitan ¿no? a estos a estos semíteros y entonces bueno encontraron una relación muy interesante porque este si la presencia de hormigas disuadía también a los parasitoides pero la presencia de las hormigas por ejemplo hacía que hubiera más hongo ¿no? que pudiera perdón si no había hormigas la secreción azucarada quedaba en la planta y eso hacía que creciera un hongo entonces para la planta era mejor que tener hormigas a no tener este tener perdón a los áfidos pero con hormigas que a no tener las hormigas porque si no crecían los hongos y entonces le iba peor a la planta era en un garambuye ¿no? entonces bueno ese es un trabajo muy bonito que estuvo haciendo una alumna de maestría de la doctora Callejas y si mal está por publicarse o no sé si ya se publicó otra pregunta ¿cuál es el riesgo del uso de insecticidas plaguicidas etcétera para la agricultura? Bueno para la agricultura pues es que muchas cosas pues no solo van al grupo blanco a los insectos blancos sino que van a otros organismos que son benéficos ¿no? como son también los enemigos naturales de muchas de las plagas que podrían tener las plantas ¿no? y por otro lado pues bueno muchos de estos compuestos a veces también son acumulados por las plantas entonces pasan a la cadena ¿no? metabólica y entonces puede ser que los estemos consumiendo ¿no? por eso es que se está toda una preocupación de reducir el uso de insecticidas pero también lo de los transgénicos y todo esto ¿no? que puede ser un problema ¿ok? porque pues los polinizadores por ejemplo no preguntan si es transgénico ¿no? sino ellos polinizan y mezclan ¿no? entre unos y otros y el problema es que se reduce mucho la diversidad y para los agricultores por ejemplo es un problema porque este si se detectan estos transgénicos a veces si tienen certificaciones por ejemplo pues ya no son recibidos para exportación ¿no? y eso causa problemas económicos graves que eso sería por un lado pero lo más grave yo creo es esta pérdida de interacciones y pérdida de diversidad y por último Octavio García dice gracias por la plática doctora ya no hay más comentarios ya no hay más preguntas pues siempre es muy interesante lo que nos platicas de las de las hormigas agradecemos mucho a la doctora Gabriela Castaño Meneses esta plática tan interesante y los invitamos el próximo mes a la nueva plática de ciencia desde ciencias aquí en la unidad multidisciplinaria de docencia e investigación de la facultad de ciencias ya saben les informaremos si es híbrida si es presencial ya si las condiciones lo permiten con oportunidad les estaremos comentando muchas gracias por acompañarnos muchas gracias y buenas tardes Gracias. 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 Gracias.